En el mundo cada vez son más las personas que están estudiando las propiedades de esta planta, que son muchas. Además de combatir células cancerígenas, también disminuye ataques epilépticos, controla diabetes, ayuda contra el Alzheimer, el autismo, artritis reumatoide, mal de Parkinson, entre otros muchos más. La reforma del presidente Enrique Peña Nieto fue el 19 de junio de 2017, en el que despenaliza el uso medicinal del cannabis y fue a partir de esas fechas que Omodiol empezó a publicar y a tratar de hacer una cultura canábica a sabiendas de las propiedades que tiene y para que las personas las aprovechen, así como son niños con epilepsia, personas con artritis, espondielitis, todo lo que termina en itis es inflamatorio, entonces es un antiinflamatorio muy poderoso, es un analgésico y se utiliza sus propiedades antitumorales. el cannabis es una farmacia andante, el cannabis. Entonces, yo he estado en un momento de los estudios que he hecho y la práctica. Estaba caminando la cama ahí. Tenía otra planta que también ya tiene los índole reciclados, que se ha salido. Y entonces, la persona se propone sobre el colorante, que es muy sorprendente. Pero tenía una persona que tiene el alcalde ya desalciada. La gente al oírlo piensa, voy a andar bien arriba, y no es cierto, no es cierto. Yo me siento normal, perfectamente bien, ni adicta ni nada de ese tipo de cosas, porque ya lo he dejado de consumir un mes yo misma para ver qué resultados había. Completamente normal, nada de dolores, nada de andar con abstinencia, nada lo que es nada. Para Inés Torres, el consumir dosis de cannabis asegura le ha cambiado radicalmente su vida. Su diagnóstico era artritis reumatoide y poco a poco iba perdiendo la movilidad. Asegura que no podía ni levantarse de la cama. Y una vez que empezó con este tratamiento alternativo, su mejoría fue casi inmediata, tanto así que dejó los medicamentos de patente. Yo tengo artritis reumatoide, estuve batallando como dos años aproximadamente en el Issste, que me decían una cosa, me decían otra, y yo seguía con dolores en todas las articulaciones, no me podía mover, no podía bailar, no podía subir escaleras, es más ni levantarme de la cama. Me operaron de emergencia de la vesícula y salí del hospital bien atrasada, bien delgada, me dolía todo el cuerpo y todo lo que ocurre de una cirugía, aparte de lo que yo ya traía. Y ella insistía, me decía, pruébalo, pruébalo. Y le dije yo, pues tráemelo. Y me lo trajo. Empecé a tomarlo y dije, primer día dije, pues no, no siento nada, dije de alivio ni nada, bueno. Lo voy a seguir tomando. Una cápsula en la noche, diario, diario. Así pasó más o menos una semana. Yo a la semana ya empecé a sentir cambios. Ya no me doy a la cadera, ya me podía levantar bien, ya no necesitaba ayuda para cambiarme. Ya podía manejar un poquito más un automóvil que tenía estándar. De hecho, lo dejé de usar por prescripción médica. Empecé a ver resultados. No, dije, esto es una maravilla. Y seguí, ya no lo dejé. Lo que fui haciendo, fui dejando el medicamento que me daban en el Issste, porque me produjo una hernia ya tal. Entonces, lo fui dejando poco a poco y seguí consumiendo el producto. Y hasta la fecha ya puedo bailar, hago ejercicio, me muevo, hago mi vida normal. Mejoró mi calidad de vida. Pues yo antes la veía ya que no podía bailar, no podía caminar. A ella le gusta mucho bailar y se cansaba. De que yo creo que de lo mismo que ella tenía, se sentía cansada. Y ya no bailaba porque ella es muy bailadora, de veras le gustaba bailar. Y ya de repente la vi que ya no podía y ya después hasta se repuso, se puso gordita, estaba muy delgadita, yo creo que de la misma enfermedad. Y con el tiempo ella ya la vi que fue mejorando. Y si se pregunta por qué nuestro cuerpo reacciona benéficamente a las propiedades de esta planta, es porque nuestro organismo cuenta con receptores endocannabinoides. De hecho, es todo un sistema. En el siguiente video tomado de Fundación Cana, se explica de manera detallada. ¿Qué sabes en realidad sobre el cannabis? Bueno, eso también. ¿Pero sabías que el cannabis ha sido utilizado como planta medicinal desde casi el principio de los tiempos? ¿Y que su uso fue disminuyendo ante el aumento de los opiáceos? Así que el interés por las propiedades medicinales de la marihuana había desaparecido del mapa. Hasta que un profesor israelí se fijó en esta planta a principios de los años 60 del siglo pasado. Rafael Mechulam aisló y sintetizó uno de los principales componentes activos de esta planta. El cannabinoide THC. Y poco después, el CBD. Descubrió que este compuesto orgánico tiene la increíble habilidad para conectarse con muchas células de nuestro cuerpo. Se habla de este cannabinoide como la llave de un candado molecular. De esta manera conocemos el mecanismo por el que el THC actúa en nuestro organismo. Conectándose a los receptores CB1 y CB2, ubicados en la capa exterior de nuestras células, los cannabinoides actúan como mensajeros químicos. Mechulam y su equipo se preguntaban el porqué de la existencia de un receptor específico en nuestro organismo para este tipo de molécula. En los años 90 localizan por fin un cannabinoide que nuestro cuerpo segrega de manera natural. Lo bautizan como anandamida. Y posteriormente se descubre otra molécula similar, llamada 2-AG. También se descubre que la anandamida forma parte de un sistema más amplio de comunicación intercelular en nuestro cuerpo. A este sistema, hasta entonces desconocido, se le conoce como el sistema endocannabinoide. Y está íntimamente relacionado con los procesos autorregulatorios de nuestro cuerpo, como el control de temperatura, el PH o nuestro nivel de azúcar en sangre. Interviene además de manera vital en numerosos procesos en nuestro organismo, como la coordinación motora, neuroprotección, control del dolor o el apetito, entre otros. El sistema endocannabinoide ayuda a mantener el complejo equilibrio entre las distintas funciones biológicas, proceso que se conoce como homeostasis. El THC y el CBD son dos de los más de 100 cannabinoides que la planta produce. El descubrimiento de los cannabinoides ha abierto un campo nuevo en la investigación de los procesos que regulan nuestro cuerpo. Sabemos que algunos cannabinoides tienen aplicaciones terapéuticas que los hacen de gran utilidad en el tratamiento del dolor, que, administrado en dosis adecuadas, ayudan a controlar la epilepsia, o que estimulan el apetito para pacientes en tratamiento por cáncer o VIH. El cannabis está acompañado al ser humano por milenios y esconde grandes propiedades más allá de su uso recreativo. Su papel clave para la comprensión del sistema endocannabinoide y su especial relación con la química de nuestro cuerpo lo hacen único. Para el Dr. Sergio Gómez Tronco, anestesiólogo y algólogo, con especialidad en cuidados paliativos y tanatología con base en Villahermosa, Tabasco, El uso del cannabis y las propiedades específicas del CBD, separadas del efecto psicoactivo del THC, trae grandes beneficios a la medicina alternativa. Él lo recomienda como un complemento en los tratamientos, así lo explicó en una videollamada. Los cannabinoides son sustancias que ya tienen muchos años de ser usadas de manera naturista. Nosotros estamos descubriendo en el área médica efectos relevantes que nos ayudan a combatir las enfermedades y nos permiten disminuir las sustancias químicas que se usan nada más para control. Se le ha visto efectos maravillosos en relación al sueño, al apetito, a la náusea y vómito y en sí mismo es un neuroprotector en pacientes que tienen autismo, que tienen fibromialgia, neuropatía diabética. Se le está descubriendo muchos, muchos beneficios con medicina alterna, pero más que medicina alterna, es como un complemento de los tratamientos actuales. Inclusive es un neuroprotector y un neuroconductor. Hay receptores en todo el cuerpo como los hay para el narcótico, como morfina, fentamil. Se ha visto también beneficios, enfermedades como enfermedad de Crohn, enfermedades intestinales de difícil manejo. Entonces nosotros estamos buscando realmente la sustancia del CBD que nos permita tener el beneficio médico sin la acción psicoactiva que es el THC. Tengo un bebé de un año seis meses. Hace tres meses le diagnosticaron síndrome de West, que es el síndrome de West. Son convulsiones de difícil control con espasmos. Cuando se lo diagnostica yo me puse a investigar de su enfermedad y pues lo que encontré que el único que podía detener sus convulsiones pues es el cannabidiol. Cuando yo le empecé a dar cannabis, él empezó a estar más activo, no tanta espasticidad, las convulsiones se le fueron retirando. No en su totalidad, pero mi bebé tiene un mes que no convulsiona y he visto mucho avance, ya que las convulsiones lo que hacen es que me lo retroceden. Entonces los doctores totalmente me recomiendan cannabidiol. Yo a mi hijo no se lo he dejado de dar porque he visto muchos avances en él y pues definitivamente recomendado para todos los niños que tienen un problema con convulsiones.